Como parte de lo acordado en la mesa de negociación indígena que se inició en la administración anterior, se estará llevando a cabo este proyecto en Pérez Celedón. Precisamente para explicar lo concerniente a esta iniciativa, funcionarios del registro inmobiliario se hicieron presentes a una sesión municipal. El proyecto ya comenzó con la conformación del gabinete y se está en la elaboración de los mapas de vías. Una vez que se cuente con todo esto, comenzará a trabajar la empresa contratada. Está programado porque es parte del levantamiento del territorio indígena, que es un acuerdo de la mesa indígena del anterior gobierno, correcto. Y entonces dentro de los territorios indígenas tenemos el que corresponde al distrito de Pejiballe y se va a durar alrededor de unos tres o cuatro meses específicamente en esa parte. Este programa es ahora una labor que tendrá que realizar el registro nacional con el fin de dar a conocer la realidad actual de todos los territorios indígenas y en este caso Chinakichá, que está ubicado en Pejiballe. Este momento es parte de todo un proyecto que era el programa de regularización de catastro y registro, el cual cesó sus funciones el mes anterior. Y en esta parte lo está cubriendo el registro nacional con ingresos propios para terminar toda esta zona. Ya se le había levantado la parte de Buenos Aires, entonces ahora estamos terminando toda la parte que tiene que ver con el resto de reservas indígenas. ¿Para qué sirve este mapa catastral? El mapa catastral nos genera toda una serie de información muy rica. Sabemos, tenemos claramente un mapa que nos tiene asociados todos los dueños registrales de la zona y en las zonas indígenas, pues un levantamiento de los ocupantes para rápidamente determinar cómo está la conformación dentro del territorio indígena, si hay gente que no es indígena dentro del territorio, etc. Esta información será facilitada a la Municipalidad de Pérez Celedón y contendrá imágenes y datos precisos de las propiedades, además de las personas que residen ahí entre indígenas y no indígenas. Va a ser entrega a la Municipalidad de la base de datos municipal, que es donde viene todo el mapa catastral, con todo el trabajo que se hace, porque además en el campo se levanta toda la información que tiene que ver con fotos de los frentes de las propiedades, se llena la ficha catastral que indica si la propiedad tiene luz, tiene cordón de caño, todos los servicios que tenga la Municipalidad y obviamente eso es muy importante, esa base de datos para el municipio. Este trabajo podría tardar entre tres y cuatro meses.